Hay cosas que no tienen regreso, errores que a veces uno... A través de una muy reveladora entrevista, Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, dio a conocer que mientras estaba casada con el conocido toro del corrido, tristemente perdió a un bebé. Las cosas se pusieron más delicadas cuando ella reveló que fue por responsabilidad de una mujer muy, muy cercana a Lupillo. Para el 2019, Lupillo Rivera y Mayeli Alonso anunciaron su divorcio después de 13 años de matrimonio. Ellos ya habían procreado a dos hijos. Cada uno en su momento expuso detalles que los llevaron hasta su separación. Pero hasta este momento la también empresaria reveló que uno de los momentos más fuertes que vivió al lado de Lupillo fue cuando perdió a este bebé. Sí, estaba embarazada de Lupillo y tuve un enfrentamiento con alguien. Fue durante el programa La Mesa Caliente de Telemundo que Mayeli confesó que años atrás, cuando estaba embarazada de Lupillo Rivera, perdió al que sería su segundo hijo con el toro del corrido. Con sus propias palabras, Mayeli Alonso comenzó a decir Yo viví una experiencia y sí me dio un poquito de sentimiento. Esto lo estaba platicando con mis seguidoras. No fue de una expareja la pérdida. O sea, sí estaba embarazada de Lupillo en ese tiempo. Y sí, perdí mi bebé. De hecho, hubiese sido mi segundo hijo. Mayeli Alonso no quiso dar detalles acerca de esa situación pues prefirió no exponer a esa persona con la que se vea visto frente a frente y que por ella perdió a ese bebé. Sin embargo, Mayeli Alonso sí recalcó que se trató de una mujer que tiene que ver con la familia de Lupillo Rivera. Además, Mayeli reveló que tenía ocho semanas de embarazo. Eh, mira, no quiero decir el nombre porque fue una mujer. Fue alguien que tiene que ver con su familia. Por si hasta no fuera suficiente, la exesposa de Lupillo Rivera confesó que en ese momento ella no pudo poner cargos contra esa persona porque era demasiado, demasiado cercana a la familia. Sí, fue algo muy, muy fuerte. De hecho, yo nunca había hablado así, solamente la gente cercana. Mayeli confesó que esta pérdida fue demasiado fuerte para ella que por esta razón solamente sus seres queridos sabían de esto. Mayeli Alonso lo está dando a conocer públicamente después de 10 años de haber pasado esto. Mayeli confesó que una gran parte de ella todavía no superaba esa pérdida. Vale la pena recordar que en uno de los libros de Chiquis Rivera ella escribió que su prima, Karina Rivera, hija de Gustavo Rivera se había visto frente a frente con Mayeli Alonso. Pero en esta entrevista Mayeli aseguró que no fue Karina la responsable de que ella perdiera a su bebé sino que fue un contratiempo con una persona que había ocurrido antes. Esta entrevista surgió después de que Mayeli a través de un video en vivo le revelara entre lágrimas a sus fans que alguien le hizo mucho mal físicamente y esto provocó que perdiera a su bebé. Muchos de sus fans especularon que había sido una de sus exparejas. En ese video, la ex esposa de Lupillo Rivera dijo lo siguiente. En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon y estaba hoy revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no he dicho a la gente, que no he platicado y un día lo voy a hablar. Sí me dio mucho sentimiento porque sí está cabrón. Desde que Mayeli Alonso y Lupillo Rivera anunciaron su separación varios contratiempos han surgido debido a los señalamientos que ha hecho cada uno en contra del otro. Uno de los escándalos más recientes surgió en medio de la querella legal que interpuso la ex socia de Mayeli Alonso, Daisy Carvajal, en su contra. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.